Hola, soy Susan Villa, la directora de Pasarela Española, Fashion Week. Estamos en esta décima cuarta edición con el embajador, el gran diseñador, icono de la moda español, Petro Valverde. Y es todo un honor que haya sido él el embajador y ayudar a todos estos diseñadores nobeles. Petro, ¿cómo lo has vivido? Bueno, pues lo he vivido intensamente, me ha gustado mucho, el sitio es muy bonito y el hecho de estar apoyando a los jóvenes, pues la verdad para mí es un lujo. Y bueno, Petro tiene mucho que decirnos porque él da clases, ¿verdad? Sí, yo imparto unos cursos para profesionales que son cursos prácticos, son cursos de perfeccionamiento. ¿Qué les dirías a los diseñadores nobeles qué es lo más importante para que puedan triunfar o mantenerse un poquito en este mundo? Pues bueno, lo importante es que tengan mucha profesión, que se animen, que son tiempos difíciles y que no tiren la toalla, que adelante porque esta profesión es muy bonita y da muchas satisfacciones, de vez en cuando te da algunos disgustos, pero también te da satisfacciones. Y esta colección tan preciosa que has presentado de tu colección privada en Pasarela Española, ¿te gustaría hablar de alguna anécdota? No, estaba todo, no ha habido ninguna anécdota, lo único que sí, son trajes muy especiales para mí, son trajes que yo conservo de muchos años y bueno, hoy se han lucido aquí y bueno, pues para que el público vea que son trajes que han pasado por museos importantes del mundo. Entonces, Petro Valverde sigue trabajando, sigue en activo y bueno, también estás preparando una nueva colección, ¿verdad? Sí, estamos en ello, haciendo cosas nuevas y bueno, seguir luchando, seguir con mis cursos, seguir con mis colecciones y con mis clientas que son las que son las importantes. Bueno, pues darte las gracias y la enhorabuena porque todo el público te ha aplaudido, ha sido una colección preciosa, maravillosa y has tenido un éxito, el que te mereces, Petro. Vale, muchas gracias. Gracias por ser un icono de la moda español, por ayudar a los jóvenes diseñadores y por estar aquí con nosotros en Pasarela Española, esta 14 edición. Gracias y que Dios te bendiga. Gracias a ti, Susan, por organizar esto, ¿vale? Estaba muy bien organizado. Estaba muy bien organizado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.